Muy buenas amigos y amigas de la Cinefilia con Tom Tucker Style Os voy a enseñar en este vídeo Cómo hacer una pequeña escena Cinematográfica con tu propio móvil Vamos a hacer una pequeña escena con el teléfono móvil Simplemente con lo que tengamos en casa Vamos a intentar hacer una escena Que podría formar parte de un cortometraje Porque si tú quieres hacer cortometrajes, videoclips Y lo que quieras Y no tienes presupuesto Pero tienes un teléfono móvil Puedes conseguir un estilo cinematográfico En este caso yo voy a hacer una pequeña escena En la que una persona está comiendo tranquilamente En este caso Nora no era yo Y en un momento dado Se va a encontrar una nota dentro de la boca Y ahí va a haber un mensaje No te lo pierdas hasta el final del vídeo Porque lo pondré montado utilizando solamente el móvil Bien, lo primero que hemos hecho Es tener claro la escena que queríamos montar Y lo que he hecho con el teléfono móvil Si te lo permite el que puedas utilizar Es poner todos los parámetros manuales Entonces lo que he intentado es optimizar Poner el ISO para intentar conseguir la máxima calidad posible Que no aparezca el grano ese de la imagen He intentado también controlar la temperatura de color Le he quitado el foco automático Por ejemplo podría estar cogiendo el foco a lo mejor en el vaso Cambiárselo a la cara También le pasa a muchos youtubers que hacen así el foco Tú que eres apasionado de esto Sabrás que si pones los parámetros manuales Y con los conocimientos que seguro que ya tienes Podrás conseguir optimizar también De forma técnica en el teléfono el plano Si tenemos la posibilidad de mejorar el sonido Con un micro de este estilo Que este por ejemplo es Rode Pero los hay más baratos que este Y con un adaptador para el móvil ¿Vale? Podemos conseguir que el sonido esté mejor cuidado Si hubiésemos contado con algún amigo Que no hubiese hecho el de pertiguista El sonido debería estar más cerca Para captar mejor el sonido Y evitar este espacio que hay de ambiente Que a lo mejor no es lo más apropiado Bueno ya hemos comprobado que el sonido entra correctamente Y ahora nos vamos a centrar en el plano En este plano que hemos cogido Y lo hemos iluminado con una sola lámpara Y un poco de luz de relleno La que viene de la calle Hemos conseguido un poco Oscureciendo el fondo Que la escena sea un poco dramática Porque no nos vale de nada Llegar a la habitación Poner el móvil Y ala Como yo quiero una iluminación Un poco Darle ese toque de misterio He cogido la lámpara de mi habitación Con esta caja de cartón De una de las ópticas que tengo Y la he levantado un poco Para que esté a la altura Un poco de la cara Lo que os quiero contar con esto Es que no tenéis que hacer Porque hacer las cosas así Pero lo que sí quiero intentar Es inspiraros Es decir No hay límites Simplemente hay ideas Vamos a comenzar con esta grabación Dándole unas directrices a Nora Yo se lo he comunicado ya Yo ya le he dicho lo que quiero Pero lo voy a ir contando Durante el proceso Vamos a grabar ya con el móvil Vale Estamos grabando con el móvil Está el foco correcto Nora, ¿estás prevenida? Acción Vale Está comiendo Nora De forma natural Necesito llevarme En este plano Este digamos que es El plano máster De toda la escena Yo quiero que cuando Nora Llegue al punto En el que se da cuenta De que le molesta Algo comiendo Se lleve la mano A la boca E intente sacarlo de ahí Ahí se está encontrando algo Hemos grabado Un plano detalle Para De alguna manera Hacerle entender Al espectador Que ahí no había nada Para que cuando Encuentre Ese mensaje También le Le sorprenda más ¿No? Y dice Pero coño Si ahí había más Que arroz con tomate Para ese momento En el que descubre Nora Que algo Está en su Dentro de su boca He intentado Aberrar Plano aberrado Plano sesgado Que es torcer la cámara Y con ello Lo que podemos conseguir Es una sensación Más agobiante Se suele usar Para eso Para perturbar Para Para Incomodar De alguna manera Al espectador Prevenida Grabando Y Acción Empieza a hurgarte Te cuesta Te cuesta Sacarlo Y hurga Y meterle Ahí Vale Hipiando cine Cinefiria Con tonta Que le está ahí Je Hipiando cine Cinefiria Con tonta Que le está ahí Y estos son Algunos consejos Que te doy Para grabar Con tu teléfono Móvil Sin presupuesto Espero que Por lo menos A la hora De grabar Tus videoclips Tus vídeos Para youtube Tus cortometrajes Te ayuden A tener ideas Y a usar el ingenio Y a utilizar Lo que tenemos Muchas veces En casa No necesitamos Grandes presupuestos Si te ha gustado Darle a like La campanita Comparte Todo ese tipo De cosas Con las que nos ayudáis Aquí Hipiando cine Pues no está tan mal frío Con las que nos ayudáis